Dice nuestra patrona que nuestro pecho tiene su alta y reine siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y real y reine siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y real siempre seremos tus fieles hijos, nuestra abogada siempre será y con tu ayuda perfecto a siempre derrotaremos a Satanás y con tu ayuda perfecto a siempre derrotaremos a Satanás Dice nuestra patrona que nuestro pecho tiene su alta y reine siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y real y reine siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y real siempre seremos tus fieles hijos, tal es el grito de nuestra fe y reine siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y real y reine siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y real y reine siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y real y reine siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y real y reine siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y real y reine siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y real y reine siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y real y reine siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y real y reine siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y real y reine siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y reine siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo En nuestro peso tiene su alta, y reine siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo, nombre y real. Y reine siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo, nombre y real. Siempre seremos tus bienes hijos, nuestro rey siempre será Jesús, y de locura a los hombres todos, arrodillados ante la luz. Y de locura a los hombres todos, arrodillados ante la luz. Y de locura a los hombres todos, arrodillados ante la luz. Gracias.